Hay un tema que está caliente en las redes sociales y es el tema de el doctor Nastra y Vitaly Sánchez o el doctor Nastra con el team Vitaly Sánchez por decirlo así. Y con Vitaly también. Bueno, sí, en eso vamos a analizar ahora, en ese aspecto, desde nuestro punto de vista en sí, qué es lo que uno entiende o sospecha que podría estar pasando. Entonces, el doctor Nastra hizo unas declaraciones en su plataforma de YouTube, que es donde él acostumbra, como se dice, a desahogarse, por decirlo de esa manera. Esto es parte de lo que dice el doctor Nastra, refiriéndose a mi gran amiga y hermana, Vitaly Sánchez. Cuando terminó el evento del Garden, le dije, tú y yo vamos a hablar. Ella lo sabe. Yo no soy gente que le está encondiendo vainas, yo no soy gente que le está fingiendo, yo hipócrita no soy, yo sí tengo que decir, tal vez soy frontal. Lo sabe a los focos, lo sabe todo el mundo, soy frontal. A Vitaly le tengo mucho cariño, mucha estima, mucho respeto. Es una fajadora, una luchadora, he encontrado una gran oportunidad y mucha gente que la quiere, pero, desde mi punto de vista he estado fallando en algo, que nunca se había visto, por lo menos en nuestro programa. Es lo que es a los focos radio y a los focos media group. Es lo que se ha dicho, que es una chismosa, siga. Sí, que es una chismosa, siga. Que está trayendo cosas que antes no había. Sí, chisme, por decirlo así. Quince, dieciséis años, más, lo que sea. Nunca se había visto subgrupos dentro del grupo. Ok, división. Y yo no estoy de acuerdo con eso. Ahora, si tú tienes tu grupo fuera del grupo, excelente, porque aquí todo el mundo tiene su gente. Aquí todo el mundo tiene su clan, aquí todo el mundo tiene su grupo, aquí todo el mundo es el elegido. Ok, ok, ok. Ahí vamos a hacer la salvedad. Él dice que acusa a Vitaly de que tiene su grupo, o su grupo. Un grupo. Y ahora dice que aquí todo el mundo tiene su grupo, su clan y sus cosas. Entonces, ¿cuándo está el problema? Él ahí se refiere que fuera, fuera de lo que es el grupo, de la plataforma, cada quien tiene su grupo. Porque ella, dentro, tiene un subgrupo. Ok, ahora sí. Siga con lo que... Espérese que hay que desbloquearlo. Ok, déjame ir poniendo esta parte, a lo que usted desbloquea. Ok, está bien, perfecto. Dice esta parte. Y a ti que le dé un abrazo. ¿Cuál es el problema? Tú no puedes tener un team. Tú te invítale. Para fomentar el odio, mi amor. Para fomentar la división. Para fomentar... Yo tengo mi grupo y a mí no me gusta el... No, no, mi amor. No, es que no. Para competir, no. No, mi amor. Vamos a usar tu team para ayudar a familias que necesitan por las inundaciones. Y mira que te estoy hablando con respeto y con cariño. Y gracias a Dios pasaron muchos días porque tenía mucha rabia en esos días. Y tú te diste cuenta porque te lo dije. Te dije, tenemos que hablar, tú y yo tengo cosas que decirte. Y te lo digo en público porque en público se ha visto como tú desafías a todo el mundo. Y te niegas a hacer cosas que te pide el grupo. No, yo, olvídate de mí que yo no soy jefe tuyo. Ok, vamos con lo que usted tiene ya. O está bien, vamos a comentar. Vamos a comentar. Olvíde de eso, que aquí lo que yo estoy escuchando es resentimiento y palabras de dolor del doctor Nastra. No hay otra forma de catalogarlo que no sean palabras de dolor y de resentimiento. Y podríamos ir un poquito más para allá de una persona que se siente desplazada de otra. Es lo que yo entiendo. Celos también. Celos también. Para que la gente se conecte más, voy a abordar algo que no se escuchó acá. Que él dice y se refiere a que Vitaly, en todos los escenarios, cuando va un grupo de talentos de la plataforma, de una vez quiere como hacer competencia y comparar cuál tiene más gente. Porque en un momento, en el Garden, en el evento que organizó Santiago Matías, Alofoque, que salió Gabi, doctor Nastra, también Caro Brito, que ellos quisieron hacer como en forma de una chercha, que el doctor Nastra fue que le dijo, el momento era de él y Gabi. Entonces él le dijo, vamos a invitar a Caro también y a Vitaly. Y Caro sale, el público. Sí, lo que queda en el famoso abrazo. Sí, y Vitaly, desde que llega al escenario, lo que dice es Tim Vitaly. Entonces, como por allá de una vez, él dice que desde que ella dice eso, él se le cayó lo que él tenía, la nota. Y lo que hizo simuló otra cosa. Cuando le piden que le dé un abrazo a Caro, no quiere. Entonces, para salir del paso, ellos simularon un abrazo entre todos. Sí, eso es lo que él dijo ahí, sí. Eso es lo que él dice y que ella, desde que hay un grupo, como ella sabe que tiene ahora mismo, la aceptación del público y que el público está con ella, donde quiera que va de una vez, quiere dividir. Es lo que él dice. Medir fuerza y de una vez el Tim Vitaly. Bien, él se lo encuentra mal. Pero, veo en el Dr. Nastra, un hombre celoso, desplazado, e incluso creo que hizo ese contenido para conseguir view, porque la del momento es Vitaly Sánchez, y él sabía que el Tim Vitaly iba a conectarse a ver lo que él iba a decir de Vitaly. Y le iban a contestar, si pueden buscar ahí los comentarios, el 90% es defendiendo a Vitaly y su Tim. Pero, ya los views están ahí, en el video del Dr. Nastra. Ok, ya está ahí. Y una cosa es que yo no entiendo. O sea, él quería que tanto Vitaly como Caro se dieran un abrazo. Está bien de que se quiera fomentar la unión, la hermandad y todo eso en la plataforma, pero, realmente, si ella no sentía darle esa abrazo en ese momento, no es que obligarla tampoco. ¿Cuántos años tiene el Dr. Nastra con Alofoque? Como unos 12 años, más o menos. 12, 13, no sé, no recuerdo bien. Y él entiende, o entiende, no, que es así. Vitaly tiene 3, 4, 5 meses y ahora mismo lo desplazó. Esa sí. Mira, Tamara Martínez escribió en su cuenta, gracias Ana por enviármelo, dice, pero lo que no entiendo es que una persona como el Dr. Nastra hable de reconciliación. El Dr., por experiencia propia, es la persona más rencorosa y más sentida que he conocido en mi vida. No acepta disculpas de nadie. Lo que él hizo es una hipocresía en su más alto nivel. Lo único que puedo entender de la situación es que él está envidioso y molesto. A Vitaly que se cuide de esa persona, dice Tamara Martínez. Eso lo escribió en su cuenta de Instagram. Uno que sí la defendió fue María Chibuda. La defendió hasta más no poder. A Vitaly Sánchez, ¿quién más la defendió? ¿Quién más? Déjame ver. De ahí. Pero realmente lo del Dr. Nastra, yo no sé qué ustedes piensan, lo que están viendo este contenido, su punto de vista. Y claro, basándose a lo que él dijo en su canal de YouTube, ¿qué piensan ustedes si el Dr. Nastra está resentido, si el Dr. Nastra está envidioso, si el Dr. Nastra se siente desplazado de Vitaly Sánchez? O sea, su punto de vista, ¿cuál es? Antes de Vitaly Sánchez entrar a la plataforma de Alofoque, el segundo era Dr. Nastra. Después de Alofoque, la figura segunda, la segunda opción era Dr. Nastra. Ahora que está Vitaly, él pasa a un tercer lugar, ¿verdad? Él tiene 13 años, en esa plataforma Vitaly tiene algunos 5 meses, y Vitaly está en el tope. Yo dije hace unos días que la plataforma de él estaba bajando, y él, su figura de él, estaba bajando, y está demostrado, y sigue bajando. E incluso él tuvo que utilizar ese recurso de mencionar, hablar mal de Vitaly, en contra de Vitaly, para poder aumentar su rating. Dr. Nastra está celoso hasta de Alofoque, porque él entiende que él debe ser su mano derecha de Alofoque, el que más tiempo tiene con él, amigo fiel, y todo eso. Y ve que esta muchacha lo ha desplazado en poco tiempo. Eso es todo, señores, no es más de ahí. Ok. Recomendación para Vitaly, la misma que le hizo Tamara Martínez. Cuídate, mi niña. Cuídate que ahí tú estás dando los números, y realmente eso está molestando. No solamente al Dr. Nastra. Esos números le están molestando, a todo el que está a tu alrededor. Entiéndase, el propio Sánchez, como es Robert Sánchez, el propio Dr. Nastra, por así decirlo, ¿cuál más son los que están sin filtro? El Buda, Juan Carlos. Juan Carlos, se le está saliendo su veneno también. Gary, no, porque Gary es muy amigo de Vitaly. Pero los otros días se les salió el veneno también. Ah. La tiró para adelante, lo vi. Vamos a ver quién más. Mariachi, a veces la tira para adelante, otro día la defiende. Es que Mariachi como que no, él hace su trabajo y sus cosas, pero Mariachi como que no, no tiene como seguidores así de él, puro que sean de Mariachi, como que no sé. No, él no tiene team. Como que él no ha hecho un personaje. Él no tiene subgrupo como. Subgrupo. Él no ha hecho un personaje así, como, él hace su trabajo bien y lo tienen ahí, pero él no ha creado así ese personaje. También vi hablando ahí a, a, ¿cómo se dice? A, a este, el que se no realizó el reportaje, que fue acusado de estafa. Eh, el que anda jodiendo con los vehículos, con el Alfa, eh, Cristian Casablanca. También vi a Cristian Casablanca destilando veneno en contra de... No, pero ayer acabó con ella, el morenito, ¿cómo se llama? De, esto no es radio. Eh, ¿Tolentino? No, 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 Ariel. Ariel. Ariel se la comió, sí. Se la comió viva, le dijo hasta habladora y de todo. Sí, sí, se la, se la desayunó, se la almorzó con yuca. Y en ese, en ese tema había Caro Brito defendiendo la Vitaly Sánchez, sí. Pero sin embargo, el problema de Ariel con, con el de Vitaly con Ariel, era defendiendo a Caro. ¿Quién defendiendo a Caro? Vitaly. Que ellos estaban comentando, decían como que a Caro Brito le fueron a quitar un vehículo allá a la plataforma. Y Vitaly salió al frente a defender a Caro, diciendo que no, que por ahí fue que se fueron. pero la detonación vino cuando en un, en ese contenido de invitar, llevaron un invitado. Dame el audio a este, Galito, estoy bajito en este. Pero el invitado, eh, actuó de, de panelista, o sea, como que era parte del elenco, era supuestamente una prueba, y él fue a acabar con todos, los del edificio rojo. Y en una, él dijo como que la serpiente, el veneno de ahí, eh, una punta como que era Alida, y Ariel aplaudió, y hizo un gesto de alegría. Y miró hacia atrás. Y Vitaly, se quitó el, los audífonos, y Vitaly dice, ahí que fue, él como que se estaba alegrando por eso. Y ahí, bueno, se dijeron de todo. Ok, lo cierto es, gracias, Calito, ahora se me está escuchando bien. Lo cierto es que, tanto el doctor Nastra, como, eh, los demás compañeros de Vitaly, se le ha enfilado los cañones contra ella, porque realmente, según lo que vimos, el desahogo, es que, o ella lo está terminando de opacar a todos, o, realmente, por decirlo así, o realmente, ella es la manzana de la discordia. Una de dos. Una de dos. Lo que sí tiene que cuidarse, Vitaly. Cuídate, 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 que andan detrás de tu cabeza. Y yo creo que es el momento, de tú ir pensando, en una próxima opción, porque, al paso que vas, si siguen así, todos contra ti, no va a durar mucho. Así mismo es. El doctor ya, se te declaró, aunque ahorita te bese, te abrace, ya eso está ahí. Pero ya, lo que hay en el corazón, ya lo manifestó, y lo dijo públicamente. O sea, lo que tú, como dice el refrán, de la abundancia del corazón, habla la boca. Con eso te digo todo. Y que guerra avisada, no mata soldados. Señores. ¿Nos vamos? Nosotros nos vamos. Hemos cumplido nuestra meta de hoy. Una hora completa, brindándole las informaciones, y el entretenimiento, que ustedes se merecen. Así que será hasta la próxima. Nos vemos.